Cadena 30, la televisión más abierta. Aquí está con nosotros el día de hoy. Muy, pero muy, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos en la repetición de la una y media de la mañana. Yo soy Manny Muñoz y bienvenidos a Cocinemos Juntos. El día de hoy, como lo dijo Mónica, vamos a preparar un delicioso sándwich de atún con zanahoria y vamos a empezarlo a hacer porque está espectacular. Y miren nada más, yo estoy empezando a picar rabitos de cebolla. A mí los rabitos de cebolla es la parte que más me gusta, es el rabito. De las cebollas, perdón, es lo que más me gusta, es el rabito. Y aquí yo la tengo listo y lo voy a poner junto con mi atún. Estoy usando atún de lata. Lo único que hice fue escurrirle tantito el aceite, le dejé tantito. Si usted, porque se está cuidando, porque está cuidando la línea, porque no quiere engordar, está usando atún de agua, bienvenido. Solo que a mí me parece que el sándwich de atún con tantito aceite del atún me gusta más. Bueno, vamos también a necesitar apio. Apio. Y vamos a picar. Ahora estamos picando, porque también estamos tantito atún. Ya tengo mi zanahoria y tengo perejil listo. Me faltaba el apio. Vamos a ponerlo de una vez. Hay gente que decide pelarlo. Hay una fibrita, miren estas fibritas. Aquí podemos ver, a ver si está el chacho. Hay gente que se las quita. Yo a mani no, porque a mí me encanta sentir las texturas de todos los alimentos. Y me parece que si el apio tiene estas pequeñas texturas, me gusta usarlo. Vamos a partirlo a la mitad primero. Y luego otra vez a la mitad. Y luego otra vez a la mitad. Y ya tengo para hacer mi bruno de apio. Ahí estamos ya listos. Creo que necesitaremos tantito más apio, sí. Necesito tanto apio. Estas partes no las quiero. Todo lo que estoy desechando yo, recuerde que lo podemos usar para hacer un delicioso caldo de verduras. Y muchas veces no tenemos la oportunidad de ir a comprar un caldo de pollo o de hacer un caldo de pollo. Y de repente a nuestra sopa le queremos poner una agüita. En vez de agüita, ¿qué tal que hagamos nuestro delicioso caldo de verduras? Me parece muy buena idea. Me quedaron unos rabitos aquí. Se me fue este de aquí. Y listo. Tenemos listos nuestros cortes. Vamos a hacer una mayonesa. ¡Ah, no! ¡Alto! Esto lo voy a necesitar. Lo que voy a necesitar porque voy a rebanar el jitomate. Vamos a mezclar perejil. Zanahoria. Y vamos a mezclar. Es un sándwich muy fresco, muy nutritivo. Estamos usando atún con omega 3 y omega 6. Tenemos los carotenos, tenemos clorofil en los verdes. A la gente que no les gusta el sabor de la cebolla, tenemos rabitos de cebolla que es un sabor mucho más tenue. Vamos recogiendo en nuestra cocina porque hoy no tenemos quien nos ayude porque anda en algún mercado trabajando. Ya saben a quién me refiero. Y tengo mayonesa. Pero la mayonesa yo la presento así de plain, como que no me encanta la idea. Voy a buscarme una espátula. Esta la he usado. Voy a ponerle ajo. Y qué tal un toque de limón. Si no quiere comprar limones, no lo use. Pero también no podemos dejar de comprar limones. Recordemos que la economía así es. De repente pasó. En el 2013 hubo muchas heladas. En los árboles de limones, después está un poco caro. Estamos listos con la mayonesa. Tenemos listo nuestro atún. Nos faltan unas rebanaditas de jitomate. Vamos a rebanar. Ahí estamos. Ya está listo nuestro jitomate. Está listo nuestro atún. Está lista nuestra mayonesa. Tenemos nuestras hojas de lechuga previamente lavadas. Yo siempre las lavo. Tantito en el chorro de agua. Luego las enjuago muy bien. Luego las meto a desinfectar en lo que usted desee. Puede ser con unas gotitas de cloro o con el desinfectante que usted tenga en casa. Y ya lo sabe, las deja en un ratito, unos 5 o 10 minutitos. Las escurre y las seca perfectamente. Puede ser en una centrífuga. Las centrífugas son estos aparatos que usamos para retirar el exceso de agua. O si no, entre dos toallas de papel absorbente les van a quedar perfectas. Sobre todo también si usted le queda tanta lechuga, la pueden poner en hojitas de papel absorbente. Meterlas en unas bolsas estas de plástico. Y le van a quedar muy bien. Vamos a tener ya listas. Voy a usar pan kaiser. Este es un pan kaiser con la jonjolí. Y voy a ponerlo a calentar tantito para que no esté tan frío con o sin la jonjolí. Lo que usted prefiere también está muy bien. Listo, tenemos ya todo listo. Nada más para que esté calientito nuestro delicioso pan. Para no servirlo frío, siempre un panecito caliente es muy agradecido en la mesa. ¿Verdad? Es mucho mejor que el frío. ¿No te parece, mi querido brócoli? Es más crujiente, mucho más rico, ¿no? ¿Qué? ¿Les quiero decir qué voy a dar? Es que me dicen, le preguntan, Telma Morgan y yo vamos a dar una clase de cocina este 5 de abril. Va a haber unas recetas buenísimas, prácticas sencillas. Va a ser en las instalaciones del Instituto Culinario Coronado. Puedes llamar en el teléfono al 53 90 58 34 o directamente al Instituto Culinario Coronado. Y la verdad, mire, no sé si las recetas van a estar buenísimas, pero de que se la va a pasar divertida toda una mañana, se la va a pasar bomba. Porque Telma y yo ya nos conocen, somos muy divertidas y aparte nos encanta la cocina y la disfrutamos. Disfrutamos que cocinemos juntas ella y yo. Y bueno, está listo nuestro pan, calientito. Primero, vamos a untar esta deliciosa mayonesa que hicimos con ajo y unas gotitas de limón. Le puedo quitar este migajón que a lo mejor nos puede sobrar. A la gente de repente a lo mejor no les gusta. Es una mayonesita que le dimos un toque diferente. No es la típica mayonesa. ¿No? Ahora, vamos a servir nuestro delicioso atún. Vamos a servirlo. ¿Cuál es la base? Esta es la base. ¡Ah, no! ¡Alto! ¿Qué tal ponerle? Fíjese muy bien. Una cama de lechuga. Siempre el sándwich tiene una vista, ¿no? O sea, no lo vamos a ver por detrás. Entonces, que la vista de enfrente sea la más linda. Eso es importante. ¿No? Aquí estamos. Ahora sí una rodaja. De jitomate. Vamos a poner tantito atún. No tantito, yo voy a poner bastante atún. Es un sándwich de atún. Y qué tal una buena presentación. Podemos poner dos. O podemos poner uno. ¡Mmm! ¡Mmm! Buenísimo. Linda la presentación. Y vamos a acompañarlo por dos rodajas de jitomate. No, nada más sencillito. ¿Qué tal que le pongamos? ¡Ay! Tantito aceitito. Y tantito. Unos granitos de sal. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Mánides! ¡Más! 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 Gracias.